Zombie Apocalypse Yeyeye que pasa chavales soy Isabel Trez y bienvenidos a mi patio de recreo Hoy estamos aquí en un vídeo suelto en el que planeo fin un adelanto de la historia de Wafat El torneo del poder, la otra historia que sacaré dentro de mucho tiempo En este caso el adelanto consistirá en presentar a los 10 miembros del equipo del universo 7 En ese torneo del poder alternativo Evidentemente Goku volvería y además sería una de las 3 potencias de este equipo Como tal concretamente en la peculiaridad respecto al canon Es que aquí habrá una jornada de convivencia, una especie de concentración Antes del torneo con los 10 miembros del equipo en los que podrán entrenar 2 días gracias al báculo de Whis En este caso su nivel en el manejo del Blue aumentaría y aún por más lograría el control del Super Saiyan Blue Kaioken x20 siendo ligeramente más poderoso aquí que en el canon en el inicio del torneo Todavía podría usar el Ultra Instinto, aunque desconozco si sería necesario en este caso Pero insisto, Goku volvería a ser una de las claves de este equipo independientemente de que lo use o no También volvería a Vegeta En este caso con un control totalmente optimizado y perfeccionado del Blue debido al entrenamiento antes mencionado Puede que incluso tenga el Blue evolutivo en el inicio, lo que lo convertiría en el personaje más fuerte de este equipo después de otro que vamos a nombrar más adelante Y la cosa aquí sería que Vegeta volvería a ser otra potencia más de este equipo Y aún seguiría entrenando en la sala antes del torneo aumentando aún más su control del Blue junto con la concentración En términos de técnicas ya he dicho que podría tener evolución desde el inicio Y si no, estoy seguro de que lo despertaría debido a la exigencia del torneo Lo que es seguro es que Vegeta es otra garantía de victoria más para este equipo Otro que todavía volvería sería Gohan Ya que el impedimento de los estudios no estaría en esta ocasión Y además ya se comprometió a ayudar a su padre con él mismo debido a su participación en el encuentro y exhibición de todo La cosa aquí es que en este caso Gohan habría aumentado su control en el estado místico por el entrenamiento previo No creo que alcampase una fase divina en tan poco tiempo de entrenamiento Pero sí podría optimizar y perfeccionar aún más el estado místico Creo que en sí podría ser una garantía no de victoria porque eso ya es demasiado Pero sí que llegue lejos y aportaría mucho al equipo incluso si solo fuera a nivel táctico De todas formas Gohan es alguien que tiene que estar Y en este caso regresar a las peleas después de años oxidado Otro que también volvería sería Piccolo El cual a nivel táctico probablemente sea el mejor del equipo Al menos en inteligencia Ya que este es un experto en batalla Al ser muy inteligente Y eso lo demostró en el entrenamiento previo contra Gohan Donde incluso fue capaz de sorprender a Gohan místico Que es muy superior en poder Este sería su rol en este equipo Y como tal creo que también podría llegar muy lejos Tal y como dijo en el canon Y con sus tácticas podría incomodar incluso alivades ya un poco más de mayor calibre Como puede ser Dispo Aunque sin llegar a ganarles, obvio Solo incomodándolos un poco Y dándoles algún que otro susto Pero para alguien de su nivel cercano a Super Saiyan 2 Insisto en que me parece un gran logro Así que Piccolo está dentro y es el cuarto miembro de este equipo Una de las novedades de este equipo del espectáculo canon sería Cluns del futuro La mayor discrepancia del espectáculo de la historia canon y la historia en este fanfic Sería que cuando tuvo que decidir si se iba o no a otro tiempo No lo hizo porque no se sentía cómodo conviviendo con una versión literal igual a sí mismo Y Mai compartía este pensamiento y entonces justamente se quedó Al quedarse en el presente pudo entrar sin problemas en el torneo Y fue puesto inmediatamente como un fijo debido a su poder Ya que a nivel táctico también tiene lo suyo En sí es un buen peleador Aunque claro, en el cuerpo a cuerpo baja menos porque no podía usar la espada Pero de todas formas sigue siendo confiable en cuanto a poder Al menos durante el 3 cuartos del torneo le calculo Luego ya los últimos 5 minutos su retirada bajaría mucho, eso está claro Pero igualmente lo veo como una gran adquisición respecto a nuestra historia Y que sin ninguna duda eleva el nivel del equipo No llega a ser una potencia de este equipo, no Pero igualmente sería una gran adquisición como ya he dicho Y puede que incluso veamos una revancha contra Black Ya que este participaría en el equipo del universo 10 La cosa aquí es que como ya he dicho Clones del Futuro en esta historia sí que participaría Otro que también participaría sería el maestro Rossi El cual, aunque no es poderoso como tal O sea, en poder se quedó refagado Sí que está muy experimentado Y tiene un nivel táctico bastante más alto que otros más poderosos que él Creo que su experiencia le va a ayudar mucho a este equipo Para compensarlo Y aunque sabemos que Agoplazo dejaría de ser una garantía Creo que por lo menos durante el primer cuarto de hora de torneo Sí que rendía bastante bien Luego empezaría a perder efectividad Cuando ya vayan quedando solo oponentes mucho más fuertes Pero la cosa es que antes de caer seguro que le aportaría algo a este equipo Y por ende el maestro Rossi es otro participante más del mismo Otro que también volvería sería aquel que ganó el torneo en el canon El androide 17 A pesar de que su hermana finalmente no entraría debido a la renuncia de Krilin Él sí que accedería a dar la cara por el universo Ya que le han prometido Ya que Bulma le prometería el crucero igual Y además está en juego su isla Lo cual al fin de cuentas es su trabajo O sea, proteger esa isla es su trabajo Y para protegerla debe ganar el torneo Con ese ímpetu iría al mismo Y sería un brillante estratega como ya sabemos Además de tener muchos hacks como pueden ser la energía infinita O la mítica barrera androide La cosa aquí es que el androide 17 Si bien tal vez no llegue tan lejos como en el canon Igualmente es una gran garantía Que le aportará bastantes cosas al equipo antes de caer El androide 17 de esta forma se convierte en otro miembro más de este equipo Ya van 7 Bien, dije que este equipo tenía 3 potencias antes de empezar Y la tercera de ellas es precisamente un personaje original En este caso su nombre sería Álvaro Evidentemente me representaría a mí dentro de la historia Y la cosa aquí, ¿vale? Es que Álvaro sería un antiguo dios de la destrucción Antes que Bills El cual evidentemente sería inmortal Permitiendo así su participación en el torneo Y claro, habiendo sido un dios de la destrucción Y... Y luego entrenando bastante Porque pertenecía a una rafa guerrera Su poder sería descomunal O sea, más fuerte que Bills Y probablemente Creo que incluso más fuerte del torneo por encima de Jiren Aunque no me atreva a meter la mano del fuego de eso La cosa es que evidentemente Álvaro sería el más fuerte del equipo Y una verdadera superpotencia Por lo que definitivamente está dentro del equipo El cual ya cuenta con 8 miembros Y el siguiente participante sería precisamente El emperador de la Unidad de Sofreser Ya que la renuncia de Krilin y el androide 18 Os riaría a Bills A tomar la difícil decisión de reclutar A este tremendo tirano galáctico Que no le caería bien a nadie Literalmente Ni siquiera a Álvaro Pero Lastimosamente Está entre los guerreros más poderosos del universo Y por ende Bills tomaría la clásica decisión de reclutarlo Pidiéndole a Goku O bueno Más bien ordenándole a Goku Que lo revivía Por un día En La Tierra Gracias a Luna y Baba Claro, evidentemente No deja de ser una decisión bastante arriesgada Pero como Freezer Sabe que su existencia También está en peligro Pues No intentará nada absurdo Y además ayudará al equipo Aunque siempre manteniendo su actitud Maligna Pero La cosa es que Freezer supone una gran adquisición Ya sabiendo eso También es el cuarto guerrero más poderoso de este equipo No lo cuento como superpotencia Porque es un efecto disruptivo Pero aún así es un gran luchador Y el noveno participante de este equipo El último miembro de este equipo Sería otro personaje original Concretamente Luis El cual sería un asociado de Álvaro De cuando unos Pues 300.000 años O así en el pasado Y este personaje Lo que tiene es que sería También bastante poderoso Aunque no tanto como Álvaro Pero sí bastante cerca del mismo Debido a un historial de peleas Pues muy Idéntico en lo que a duración se refiere Ya que fue entrenado por el mismo Álvaro No obstante La cosa aquí Es que Vale Si es tan poderoso ¿Por qué no lo he contado como superpotencia? Pues veréis Es que de los 10 miembros Este es el único que no está asegurado aún Porque Por razones personales Es probable que La persona real Es decir el escritor Se retire de la historia Y entonces su personaje También se haya retirado Y La cosa es que Si esto llega a pasar Luis será sustituido por Boo O por Teams in hand Pero si está Definitivamente Será otra potencia más del equipo Y bueno Esto ha sido todo por mi parte Este es el equipo Que presentará el universo 7 En esa futura historia de Wattpad Si les ha gustado el vídeo Ya saben que pueden dejarme un Like debajo del mismo Y que nos veremos en próximos vídeos Para este canal Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!